En el apartado cultural, días de graduaciones y de solidaridad, los alumnos de Lysen entregan al Banco de Alimentos un libro con recetas que han elaborado en su proyecto de fin de curso. Se trata de un recetario de Comedia Internacional. Darle una vuelta a la cocina tradicional y al uso de los alimentos en nuestros platos. Ese es el objetivo de este nuevo recetario. Hay un montón de recetas que son recetas de aprovechamiento, es decir, con el fin de que los alimentos se puedan aprovechar al máximo. Se han elaborado unas 180, 190 recetas aproximadamente. Estas recetas además tienen la característica de que no son propias de España exclusivamente, sino que son de varias zonas del mundo. Los mismos ingredientes, pero cocinados de distinta forma. Nosotros estamos acostumbrados a las patatas fritas y huevos y que digan, el Banco de Alimentos te van a dar patatas. Y yo, oh, otra vez patatas. No, pues mira, con las patatas se puede hacer esto, esto, lo otro. Con los brócolis se puede hacer esto, lo otro, una tortilla, una sémola, en fin. Porque va a servir de mucha ayuda, bueno, pues para abrir un poco las miras, ¿no? Y de los alimentos que normalmente se entregan. Si estamos acostumbrados a que no den patatas y huevos y hacer una tortilla de patatas, bueno, pues vamos a ver otras opciones que hagan más dulce esta situación. Este nuevo recetario es una petición del Banco de Alimentos a los alumnos de dietética que ahora entregan en su graduación a este organismo. Fue cuando una demanda por parte nuestra, ya que estamos trabajando con mucho producto perecedero, pues han hecho un trabajo a fin de curso y es el recopilar todos los alimentos para hacer un recetario y entonces nosotros entregárselo a las familias más necesitadas. Es un libro que hemos hecho de recetario para el Banco de Alimentos de la región de Murcia, en el que pues hemos hecho recetas con ingredientes, cantidades y un poquito así haciendo cosas sanas en las que sean nutritivas pero ayuden a cuidarse a la gente. Un amplio recetario. Y hemos intentado coger un poquito culturas de cada continente. Educación y solidaridad en un ambicioso proyecto. Tienen que seguir apostando tanto por su formación como por esa solidaridad y ese voluntariado que están haciendo, que creo que este es el inicio de una gran carrera profesional y humana. El Banco de Alimentos será el encargado de acercar ese libro a sus usuarios y con ello intentar alegrar su cocina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!